Eh... Lourdes Sánchez y Flor de la B. Todo el fin de semana nos quemaron con... ¿Por qué no hablan de Lourdes Sánchez? ¿Por qué no hablan de Flor de la B? Bla, bla, bla. Estefi, el viernes, cuando estábamos hablando de estos chats que aparecieron entre Fedeval y Flor, entre Fedeval y Lourdes, dijo, ahora los míos no son truchos y los otros no sé, bla, bla, bla. Bueno, fui a la fuente, como hay que hacer, como hacían antes los periodistas, y le pregunté a Sofía Aldrey, directamente, le pregunté hoy a Sofía, como obviamente sigue siendo tema, porque no habló, si quería hablar de Fede, contestarle a alguien, bla, 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 me dijo que no, que ya se va a mantener en esta posición, sabe de la querella de Estefi también, sabe lo que dicen todos, porque obviamente le llueven los mensajes por WhatsApp todo el día, porque el mundo está conmocionado por esta pavada. Y Sofía me dice, no quiero hablar más de este tema, por ahora no voy a hacer ningún tipo de comentario, y lo otro que le pregunto es, lo otro que te quería consultar, vos, a Sofía, vos, Sofía, ¿viste chats con Flor de la B o Lourdes Sánchez? Y me dice ella, literal, esos chats de ellas que publicaron, yo no los vi. No sé si son falsos o no, pero yo no los vi. O sea, en la computadora que compartí en la casa, no estaban ni los chats con Flor de la B. Esos chats que todo el mundo publicó, dio por cierto, o dudó, esos no están. O sea, puede haber otros. Puede haber otros. Bueno, Flor es amiga de Fede, no hay ninguna novedad, y Lourdes también, puede tener chats. Pero estos sexuales, del olor a no sé qué, de la masturbación. Y a mí ella, que fue la que me mandó, no me mandó ninguno con ellas, porque no había nada jugoso. Si no, además, si esos chats estuvieran en esa catarata que te mandó, el tema hubiese empezado por ahí. Porque son mega famosos, como si hubiera habido de Cami Holmes. Exacto. Es lo primero que desmentí, porque era verdad, él le habló y no le contestó. Esto lo aclaro para la gente que desconfía todavía si estamos protegiendo a Flor. ¿De qué la vamos a proteger a Flor de la B? O a Lourdes Sánchez, que están más sucias las dos que le vamos a proteger. A las dos que son amigas fuimos a buscar a Lourdes y a Flor de la B. Vamos a ver lo que dicen las protagonistas de este tema. Me tengo que ir al 2019. 2019. Bueno, lo vinieron con Fede. 2019 con Fede, sí. Que te trae disgusto nomás, me decían recién. No, me trae disgusto nomás. No gané el bailando con Fede y ahora me trae un disgusto. Recién habló Flor de la B. Bueno, obviamente están saliendo de la luz un montón de chats. Aparecen en los chats con vos. Con tu foto ahí en Instagram. Una conversación como la... Sucia. Muy sucia. Sí. Bueno, yo, te soy sincera, me entero el viernes a la noche por LAM. Yo ya me estaba poniendo el tocado. Ya estaba por entrar a la pista y me llega un mensaje de Aú Rey. Me dice, ¿estás bien? Yo sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, por los chats. ¿Qué chat? Te juro que no entendían nada. Encima, yo donde estoy parando en Corrientes es a 40 minutos de la capital. No tengo cable. Bueno, me manda el chat. Me manda el chat a vos. Y, ¿viste cuando decís, no, bueno, pero no pueden estar subiendo esto? Es un chiste. Le digo eso a vos, es un chiste, porque no. Nada me parecía real de lo que estaba viendo. O sea, es cualquier cosa. Ya están haciendo un circo de todo esto. Porque está bien que hayan chats que sean verdaderos, pero ya meterse con una persona que no tengo nada que ver con Fede, más que una amistad re linda, porque bailamos en el 2019. Fue un bailando hermoso, donde nos tocaron cosas difíciles vivir. Lo mío de mi tema de salud que tuve ese año. Y él perdió a su papá ese año mientras estábamos bailando. Para colmo, hace unas semanas, justo estábamos acá también, propuesta de casamiento, sale todo justo esto. Eso para mí molestó. Para mí molestó eso. Fue una propuesta de casamiento hermosa, un momento re lindo que estamos con Pablo. Y viste que hay veces que no te pueden ver bien, no te pueden ver feliz, y bueno, caí en la volteada. Y yo también, o sea, metiéndome más en el tema, digo, y sí, metieron a tantas en este amorío con Fede, que era obvio que yo iba a caer. Yo bailé con él en una coreografía, nos dimos un beso. Lo esperaba. Me acuerdo que un poco Marcelo jugaba con... Che, hasta con los celos del chat. Yo soy una mujer del medio, mi marido también, futuro marido, también, obviamente que cuando hicimos esa coreografía, el primero que preguntamos, y fue el mismo Fede, fue a Pablo. Sí, queremos dar un beso. Y él, ¿qué hizo? Y él desconocía, como que no sabía nada, ¿no? En ese momento sí, se hizo el que no sabía, pero obviamente le pedimos permisos. Y qué le parecía. Oye, que no te jode, claro, ¿qué pensaba? Y él mirando al show, y siempre yo también mirando al show, sí, meterle para adelante. Y creo que fueron a eso, a ese beso, pero la verdad es que no hay lo que por ahí quieren que haya. Yo estoy súper bien, estoy en otra, estamos en otra, planeando nuestro casamiento, imagínate. No la conozco a Sofi. Fede, cuando nosotros bailamos, no estaba con Sofi. No, porque ponen, no está S por ella, supuestamente, claro, ellos ponen algo así. Claro, el chat arranca como, estoy sola, y qué le vas a decir a S. A S, claro. Y aparte también en el chat, la foto que muestran es mi foto actual de Instagram. Yo cuando bailé con él tenía otra foto. Ah, es la misma foto, claro. Ah, que de ahora, claro. Que de ahora, la verdad que pueden hacer mucho daño. Le mandó el mensaje, che, ¿qué es esto? Y lo primero me dice, sí, me dice perdón, perdón por esto, a vos y a Flor de la V, como diciendo que lo de Flor también era un garrón. Y nada, como diciendo, bueno, ya va a pasar, es un tema que hoy garpa. El fin de semana fue cataratas de mensajes hacia mí, hacia Pablo, diciéndole cosas. Y por eso te digo, nos agarró a nosotros que entendemos del medio, somos personas del medio, y estamos ya recontra curtidos con todos estos temas. Y por ese lado, te puedo decir que no nos afectó tanto, pero no, deja también de decir, ay, de molestar, ¿por qué? ¿Por qué si no es así? Pero bueno, ya, que fluya, que ya pasará, y no nos va a afectar a nosotros como pareja, de eso seguro que no. Yo sé que Sofía fue muy importante en la vida de Fede, lo veíamos todos. No te puedo decir cómo yo reaccionaría, porque bueno, no estoy en los zapatos de ella, y cada una reacciona como le sale, como es su personalidad. Yo, por lo que me conozco, sé que yo no haría lo mismo, pero hay que ver todas las cosas que pasó. No, Sofía, porque hay muchas cosas que por ahí nosotros no sabemos, y que ellos quizás pasaron y la pasó mal, pero yo en mi caso descargaría por otro lado. Pero no la juzgo para nada lo que está haciendo. No, 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 se entiende perfecto, se entiende perfecto. Bueno, ahí está el descargo de Lourdes Sánchez, habló extenso, relajada, horas, 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 horas. Si tuvieron sexo o no, solo ellos dos lo saben, Fede Val y Lourdes Sánchez. Lourdes desmienta rotundamente. Tranquilísima estaba. Tranquilísima. Habló ocho horas. Si tuvieron sexo o no, fue anterior al vínculo con Sofía, por eso a Sofía no le debe importar. Cuando estuvieron en el bailando, no estaba Sofía. No. 2019. Es más, me parece que... Sofía se puso novia en 2020 y a ella le importa las veces que la cagó. En todo caso sería problema del chato, no de Sofía. Yo voy a decir una cosa, hubo varias personas que yo le pregunté a Sofía si habían tenido vínculo con Fede, ¿viste esos rumores que quedaron? Sí, sí. Y ella me cuenta que cuando ellos empiezan el vínculo, que en realidad venían saliendo desde octubre, noviembre, desde el 2019... Pará, y te hago una interrupción. Para los que todavía no entendieron, para todos los colegas, conductores y panelistas, Janina ya contó acá que Sofía le pasó todo y le contó todo. No, yo le pedí permiso para eso. Lo contó el viernes y Sofía la autorizó. O sea, Sofía, que es la fuente, autorizó que vos lo reveles. Yo siempre te voy a vender una fuente, primero le digo, si no yo la sigo protegiendo porque así es mi laburo. Y en ese febrero, marzo, cuando creo que fue el 14 de febrero, si mal no recuerdo, cuando Fede... Porque todos los que hablaron hoy hablaron al pedo, porque se perdieron este paso. Y esto que estamos contando, que Sofía fue la fuente de Janina y le mandó todos los videos con las capturas, es lo que origina también la demanda de Steffi. O sea, Sofía ya se hizo cargo, porque decían, no, Ángel va a tener que ir a declarar. ¿Qué pasa, Sofía? Yo voy con todo gusto a declarar por Steffi, por Sofía, por Janina, por el que sea, porque acá hablamos con la verdad que sabemos, obviamente. Lo que no sabemos no lo podemos afirmar. Pero este capítulo que ahí debatieron tanto todos, hasta en noticieros, vi este debate. Ya el viernes lo habíamos contado acá. Exactamente. Que Sofía era... En mi momento habías dicho una amiga por eso. Al principio lo dijo una amiga. No, yo dije a alguien del entorno, porque tenés que proteger la fuente y tenés que acercarlo al lugar y tenía que... Aparte, ella estaba con dos amigas toda esa noche. Pero después le pedía... Porque, ¿viste? Pero pará, es importante a favor de Steffi esto, lo que dijo Janina. O sea, Steffi ya sabe de dónde Janina. Ya lo dije acá. Sacó la información y por eso Steffi la puede mandar concretamente por algo. Y Sofía en realidad dos cosas. No iba en contra de las chicas en particular, por eso mandó todas. Ella va en contra de Federico, que es el que la traicionó. Después hay gente que lo toma bien y gente que lo toma mal. Está bien. Con un cartario que le importó tres pichos. En eso que dice Sofía, cangan la volteada. Muchas. Bueno, en esa época... Que no tienen por qué... Hay otras que se hicieron cargos solas antes de que muestre... Pará, que no tienen por qué caer tampoco. No, tampoco. Tema de Federico, pero bueno, al exponer todo... Y en ese febrero yo le pregunto sobrenombres. Y ella me dice, sí, no, el tema es que cuando Fede se entera... ¿Con feudales tuvo, Fede? No. ¿Sabes que no le pregunté? No, no, no. En un momento yo era, le preguntaba. Lo adoro a Fede, fuera de broma, porque lo conozco de mucho. A mí no me tiró los perros nunca. No, a mí no, no. Yo conozco desde los siete, ocho años que venía el programa y hay una foto que tenemos... ¿Y a Lourdes? ¿La adorás también? No tengo ningún problema con Lourdes. Pero Federico es... Las peleas caducan, amor. Es adicto. Es adicto. Eso le pide, que es adicto. ¿Te gusta? ¿Te gusta Fedeval? ¿Lo viste con Fedeval? No, no, para nada. Quería contarte algo. Cuando Lourdes baila con él, él estaba con el episodio de la chica. Pero usted es odiado. No, 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 no. Y a Lourdes y a Giovanetti, Giovanetti. Claro, que toda la mujer que se relaciona con Fedeval... ¿Para qué está hablando Fedeval? Hasta había cortado con Laurita, ya no estaba con Laurita. Esa es otra novela, no lo recuerdo. Bueno, había... Que está en la sarena. Por eso te digo, cuando baila con Lourdes... Yo le pregunto a ella y me dice, mira, en febrero cuando él se enferma de cáncer se asustó, creyó que se le terminaba el mundo, que podía morir, que ya lo dije acá y lo reiteró para los que no me escucharon. Y ahí le vomitó todo. Y él me confesó todo lo que había hecho. O sea, Fedeval ahí le contó a Sofía... De meter cuernos conmigo anterior a ella. Con nombre y apellidos. Y sabe las historias completas. Eso lo perdonó. Eso lo perdonó. No, no era... Era anterior, gestión anterior. Le contó las cosas que hizo antes, como si no, mira, me equivoqué. Claro, no, Nila, no le contó los cuernos de ahora, le contó los anteriores. Quedó limpio. Y en esos cuernos anteriores no aparecen estos nombres. No fue una confesión completa. Le contó lo anterior. Porque no es lo que fue ese día cuando esta chica se había encontrado todo esto, había encontrado todo esto. Ahí sí me contó que en febrero. Y que ella ahí creyó, que sí sabía que era un chico flojo de papeles, moteliego, por todas las novias. Que con la enfermedad... Ah, pará, algo que me acordé. Dos cosas, dos cosas tengo que decir. Una, entran dos perros a Gran Hermano. Antes que nos vayamos, pues ya nos habíamos olvidado del tema. Nos distrajimos, con las perras de acá nos distrajimos. Nos van a entretener. Dos perritos y se quedan, que los cuiden de hogares en tránsito, así que los van a cuidar a los perros. Me encanta, una muy buena idea. Y la segunda, hoy, en el medio de todo este revolio, se estaban matando Flor del Ave por un lado y Real por el otro. Que yo soy la conductora de intrusos y a vos te molestas y el otro, la ninguno bastante, Jorgito. Pero dijo, Nazarena, en un momento, que tu hija, Barbie Vélez, que todo lo dijo Jorge, esta tarde en su programa, estaba celosa de Flor del Ave por la relación de Flor del Ave y Fedeval. Para mí siempre tuvieron una relación muy rara, para mí, eso es una opinión personal. Muy amigos eran, dijo Real. Es una opinión personal, y yo lo dije hace años. ¿Qué es rara? Rara, rara. Una defensa, ella siempre tuvo, de hecho, ella siempre, ella dijo una frase. Con el tema de la violencia, se lo defendió Fede. Le creo a todas las mujeres, menos a Barbie. Y yo dije, epa, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Y siempre tuvo una relación, para mí, desde mi punto de vista, siempre fue una relación que yo entendía que había cama en el medio. Yo lo entendía. ¿Vos pensás que ellos estuvieron? No, no de Barbie. No, no, vos. Pero si era una percepción mía, como madre, decir... ¿Y Barbie le tenía celos? No, 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 pero si notaba, bueno, de hecho estaba en el medio. Lo dijo tu novio, Real. Desde los chat con la audita, ¿te acordás? Como vos sabías que es tan parecido, me gusta ese vínculo. Sí, sí, sí. Yo me amigué con él, imagínate, somos íntimos ahora. Todos locos, todos locos. Me encanta, pero es una percepción mía. La fuimos a buscar a Flor de la B para que dé su versión de los hechos, también como buscamos a Lourdes. Vamos a escuchar esta extensísima nota con Flor de la B, que tenía muchas ganas de hablar con nosotros, de darnos todos los detalles, de cerrar todo. No quedan dudas con la nota, miren. ¿Te vas a hablar? No voy a hacer... Estuvo bueno, pero estuvo bueno. Bueno, cerró la puerta a Flor. Un minuto, Flor, para hablar sobre justamente tu descargo. Claro, bueno, no quiero hacer declaraciones. Bueno, Flor se retira sin hacer ningún tipo de declaraciones. Hoy la vimos haciendo un descargo durante el aire de intrusos. Habló sobre la violencia que la vincula y a la que se siente sometida, pero no quiso hablar. Bueno, flojita, como conductora Flor de la B, porque si está haciendo un programa de espectáculos, te van a buscar los cronistas, los tenés que atender, contar lo que vos querés y punto, porque todos los días haces un programa que se dedica a esto. Aparte, Ángela, ella hizo el tema y mostró los chats de Steffi, ahora tiene que bancarla. Si le toca que es falso, no, tenés que contestar. Pero es más fácil por ahí pegarme a mí que se piensan que soy la boludita. No, 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 no te digo, no sé si te pegó, porque Flor no te pegó, fuiste tema del programa, como acá hacemos muchos de temas. Pero obvio, pero se cagaban de risa de los míos y no se ríe de los de ellos o de los de Luz. Pero a vos te molesta que se rieron de vos y hoy no pudieron tomar con humor los falsos. Pero la última, hagamos todos los temas, no, solo el mío, pero no pasa nada, porque yo no cometí ningún delito, no hice nada ilegal. Hubo otras... No, pero para, déjame terminar. Como no cometí ningún delito... Sí que hoy hablaste poco, habla. Es verdad, no hice nada ilegal, así que en ese caso, y soy libre, no tengo que darle explicaciones a nadie, así que en ese caso no soy yo la que cometió un delito, van a caer otras personas, porque ya está interviniendo un juzgado penal y otro civil, así que bueno, la justicia va a determinar... Seguís adelante con las querezas. Sí, 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 con todas las que contaste. Con todas. La justicia va a determinar quién tiene razón. Te hago una consulta, Stefi. ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿A vos te afectó este tema de los chat?